El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, junto a la Intendente de la Capital, Ingeniera Norma Fuentes, firmaron un convenio para que a través de la Escuela para la Innovación Educativa se ponga en marcha la propuesta formativa Santiago Ciudad 2030, destinada a docentes de los jardines de infantes municipales para el desarrollo de competencias en pensamiento computacional y robótica educativa. Hoy celebramos la firma de este convenio entre la Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero y nuestra universidad y es un nuevo compromiso en el cual desde la Escuela para la Innovación Educativa vamos a avanzar sobre un aspecto muy fundamental dentro de nuestros jardines de infantes municipales, incorporar y continuar formando a docentes especialmente en este pensamiento que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el manejo de estas tecnologías digitales y en especial con la robótica educativa. La tecnología como parte fundamental del crecimiento de esta ciudad y de esta provincia es importante facilitar la accesibilidad a esta formación que va a durar tres meses y que va a impactar en los más de 325 docentes que tiene el Servicio Educativo Municipal. En tres meses nuestras docentes con la voluntad de aprender, con la voluntad de capacitarse y sobre todo de formar en nuestros 26 jardines de infantes municipales, niños con muchas más capacidades. El rector de la UNCE Ingeniero Héctor Paz participó del 34 Encuentro de la JET Psicosur en la ciudad de Campo Grande, Brasil con la presencia de rectores, vicerectores y representantes de instituciones internacionales de educación superior de Sudamérica. En ese marco la UNCE concretó la firma del protocolo de intenciones con la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, con el objetivo de desarrollar cooperaciones técnico-científicas y de intercambio académico buscando perfeccionamiento y especialización docente, como así también el desarrollo institucional de esta universidad brasilera y la UNCE. A su vez, 14 universidades de Argentina y universidades de Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile y Perú también rubricaron este acuerdo. Bajo el lema Ingeniemos el Mañana se realizó en la UNCE la 38ª edición de las Jornadas Simultáneas de Estudiantes de Ingeniería Industrial organizadas por la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. Estas jornadas se realizan de forma simultánea en más de 30 universidades del país que forman parte de la asociación. Hemos vivido toda una experiencia de distintos disertantes, tanto licenciados como ingenieros, que han dado todo lo que es la parte de la mañana. Hemos tenido distintas charlas, disertaciones y lunes y martes hemos ido a distintas visitas técnicas a distintas empresas del sector de Santiago, del sector de construcción, de cerámicas, fabricación de tubos de PVC, envasadoras de bebidas, entre otras. A ver qué hace un ingeniero industrial desde adentro de una empresa. Justamente ver en persona lo que podemos hacer el día de mañana, porque hay muchas definiciones de lo que hace un ingeniero industrial, pero es muy distinto verlo en persona, es muy motivador, sobre todo en lo que es la carrera. Aparte de todo lo que adquirimos de conocimientos con las charlas, con los disertantes, nos llevamos motivación, básicamente lo siento yo en lo particular, para seguir adelante con todo esto. Y para mí es un orgullo realmente ver a mis amigos trabajando de eso, me motiva más todavía. Y yo creo que es una carrera que tiene muchísima salida aquí en Santiago, por ahí hay otras ingenierías que toman esos puestos a falta de ingenieros industriales, así que el día de mañana somos indispensables en casi todas las áreas. La carrera es hermosa, siendo sincera, yo al principio no sabía lo que era hasta que he asistido a una de estas jornadas que estamos haciendo ahora. Gracias a una de las jornadas me he enamorado de esta carrera, no me arrepiento nada y la verdad que no veo la hora de recibirme y métanse en la carrera, así después somos todos colegas.